...en la sociedad, que se ve también en el estadio, por ejemplo... Por eso, pero yo lo que digo es que ustedes tendrían que haber evaluado eso. Es que... Digamos, ustedes forman parte de una sociedad. Claro, es que en realidad nosotros... No, 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 no aterrizaron de... Claro, está clarísimo. Yo me entiendo. Por ahí es donde... Realmente lo que pensamos es que iba a generar más impacto de los activistas que se encadenaron en el ruedo. Claro. Nunca imaginamos que iban a tener esa reacción con nosotros en la tribuna. En los de la tribuna. Si te esperás, siempre hay insultos, abucheos, algún empujón que otro. Ahora, que no fue la reacción de algunos, fue la reacción de toda la tribuna. Del 90% de la tribuna se nominó encima. Ah, yo no creo, yo no creo eso. Sinceramente, no creo que haya sido el 90% de la tribuna. De la tribuna con mucha familia. Digo, porque se ha visto mucha gente retirándose de las imágenes. Sí, 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 sí. O sea, que me parece que decir que el 90% de la gente los agredió, me parece que es exagerar la nota. O sea, se nominó la tribuna encima. El pedazo de tribuna que está... No, si se te va la tribuna encima, no sale ninguno vivo, Carolina. Por lo que se ve en las imágenes... Me parece, me parece, digo, hay mucha gente... O sea, tuvieron que subir los custodios del nuevo y fueron los que nos escoltaron y nos ayudaron a salir. Probablemente sea la sensación de ustedes. Y capaz que la masa estaba alrededor de ustedes. Probablemente, en el momento, las sensaciones son muy feas. Pero objetivamente, digo, si el 90% de la tribuna se te va encima... Señor, al padrinador, como le quieran llamar, es un salvajismo. Lo que quiero decir es que toda la gente que estaba alrededor nuestro, fue todo el mundo que se comportó con esa... O sea, la reacción primera no fue exigirnos que nos fuéramos. Fue empujarnos o sacarnos violentamente. Que nosotros pensamos que le iba a ser seguridad, que iban a venir, nos iban a pedir que nos retiráramos. Y eso es lo que íbamos a hacer, como hicieron los chicos del ruido, nos íbamos a retirar. Y hubo una autospectiva, digamos, de la tribuna. Bueno, lo que pasa es que acá lo medular también, que para muchas personas no están torturando a los animales. Ellos defienden su estilo de vida. No, bueno, pero ojalá que la actividad que estás realizando tú y tu grupo se pueda realizar de otra manera, ¿no? Y para que no termine de esta manera tan fea, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de eso. Ese es mi deseo para vos. Pero la aspiración, la aspiración real final es que se terminen las identidades. Sí, lo que sos exigido, sí. ¿Y cuán lejos, porque no te puedo preguntar cuán cerca, porque evidentemente están lejos, en función de lo que pasó el otro día, pero ¿cuán lejos crees que están de lograrlo? No lo sabemos. La intendenta, en el acto de inauguración de la Rural del Prado, llamó un debate público a hacerlo, a realizarlo en mayo, por el tema de la geneteada, justamente para eso, para analizar si es tortura, si no es tortura, si es matrato animal, si no. Bueno, de hecho, esta semana, bueno, luego de lo que pasó el domingo, declaró la Intendencia de que ningún activista había respondido a ese llamado que la intendenta hizo hace una semana atrás. ¿Es verdad eso? A lo cual, lo que nosotros queremos saber, yo, en lo personal, y estoy hablando personal, no por todos los activistas que estuvieron el domingo, lo personal, he hablado con varias protectoras, porque también trabajó con protectoras de animales, y hay varias interesadas en concurrir a ese debate. Pero sí lo que se quiere saber es quiénes van a ser los moderadores del debate, quiénes van a ser las eminencias que van a llevar a ese debate, y cuál va a ser la consecuencia de ese debate. Ah, la consecuencia no se puede saber, ¿no? No, pero ¿qué pretenden lograr con ese debate? Simplemente poner el tema en la mesa o tomar una determinación... Me parece que es un punto positivo, ¿no? Digo, que la intendenta hable de un posible debate para escuchar las dos posiciones, me parece que es muy positivo para ustedes. Personalmente, yo opino que sí. No estoy hablando con nuestros activistas. Personalmente, opino que sí. Está muy bien. Carolina, te agradecemos por tu presencia. Gracias a usted. Y nosotros, la intención obviamente es traer, digamos, una de las voces. Nosotros vamos a seguir sobre este tema, porque me parece que es un tema que está bueno tratarlo, más allá de la posición que tenga cada uno, ir ahondando el debate. Primero, cuestionando y criticando toda manifestación violenta. Toda manifestación violenta. Pero después tratando de entender si lo que estamos acostumbrados a ver como un espectáculo, para muchos muy entretenido, para otros muy violento, bueno, puede seguir conviviendo con nosotros como creíamos que podía convivir. Se puede revertir. Me parece que está bueno. Hoy tuvimos la voz de Carolina. Vamos a tener en los próximos días otras voces de los defensores de la actividad. Y también queremos hablar con las autoridades para, bueno, seguir sobre este tema, que nos sacude durante una semana. Pero que de todas maneras también está bueno. Inca Lele. Totalmente. Si fue declarado en el 2006 también un deporte, me parece que estaría bueno ver si van a rever esa ley o si realmente, por algún camino, ellos lo están viendo un poco más violento de lo que podría llegar a ser. Pero vamos a seguir hablando, ¿verdad? Hacemos una pausa, volvemos enseguida, estamos en contacto con Federico en un ratito desde Guayaquil.